Buenos días, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Miren, yo aquí ando, acabo de llegar a la iglesia de mi papá. Me vine a visitarlos por, yo creo, 5 o 6 días. Y llegamos tarde a la iglesia, porque ustedes saben que yo llego tarde casi a todos lados. La Priscila puse que se supusiera los zapatos, mira, bien al revés se los puso. Entonces se los vamos a arreglar. Ella afuera se quiere poner esos zapatos, yo le iba a poner unas chanclitas y no. Porque el vestido que trae no está mucho, mucho de vestir. Pero no, ella quiere ponerse estos de tacón. Y está calientísimo. Ya estoy sudando. Espérate, espérate, ¿te vas a un resbaladón, Priscil? Y ya salimos de la iglesia de que estamos poniéndonos de acuerdo que vamos a comer. ¿Dónde vamos a ir a comer? Está calientísimo. Acá está. Nos pusimos de acuerdo que vamos a ir a comer al Golden Corral. Ya tiene bastante tiempo que no ha ido allí. Vamos a ir mi papá, mi hermano Eric, mi hermana Chemi, su familia y nosotros. Mi hermano Josué no está, él anda de vacaciones. Entonces, solamente somos nosotros que vamos a ir a mover el bigote. Y yo traigo bastante, bastante hambre. Voy a poner las pilas porque si no me van a dejar hasta el último. Me quedé hasta el último. Me quedé hasta el último. Y tengo que ir bien pegada porque yo ni sé dónde está el restaurante. No sé para dónde le van a dar. Así que vamos a ir bien pegadas de las colas. Llegamos aquí y vamos a mover el bigote. Ya salimos todos de comer. Venimos toda la tribu aquí. Todos. ¿Cabe ahí contigo? ¿Viste? Sí. ¿Cabe ahí conmigo? ¿Te vas a ir contigo? Mira, no quiere. ¿Estás bien Betsy o qué? Bye Betsy. Bye. Adentro no grabé porque me daba vergüenza. Casi no podía uno ni caminar de tal. Vinimos a la casa de Chela. Desde la mañana no había grabado nada y nos invitaron a cenar. Están haciendo un tipo aporreado pero sin salsa. Y así con huevito. La carne buena. Es lo que vamos a cenar. Tú dijiste que estaba rico, ¿verdad? Ajá. Sí. Y luego Eri compró pizza para las chamacas. Ensalada, taco ensalada. Ay, ¿a quién comen? Ya les puso platos. Y acá tengo frijoles, miren. También en la capa. Hizo frijoles y con eso vamos a comer ahorita. Cuánto frijoles, sí es cierto. Miren, aquí la niña están comiendo su pizza. Ahí va. ¡Hola, chicas! Aquí anda una niña jugando en el cuarto de Betsy con todos sus juguetes. ¡Hola! Y aquí estamos. Ya acabamos de cenar. Estamos papás de Chela. Estamos aquí. Bueno, levantamos tarde porque anoche nos dormimos a la una de la mañana. Y vamos bajando aquí con las niñas. Vamos a desayunar y ya huele al chocolate. Cuando uno baja las escaleras aquí mis papás tienen bastantes fotos de nosotros cuando estábamos chiquillos. Aquí estamos Iván y yo. Esta es una foto de cuando yo me grabé. Buenas noches, mamá. Buenas noches. ¿Mi papá? ¿Sí? ¿Y mi papá? Mi papá no estábamos. Él está haciendo el trabajo que hace Josué. Como Josué se fue de paseo con su familia. Entonces él le tocó hacerlo por esta semana. Mi mamá está viendo Daniel Tiger. Ya tiene bastante que no salían las caricaturas. Sí, se salen todos los días. Sí, todavía está el canal 13. Miren, y aquí está una foto de... A ver si aprendo inglés. Aquí está una foto de yo y mis amigas una vez que nos fuimos al Walmart de noche. Ese día se quedaron a dormir a mi casa. Primera vez que tuve una pijamada. Creo que fue la primera y última vez que tuve una pijamada. Porque las mamás de mis amigas no las dejaban venir a mi casa porque yo tenía hermanos. ¿Verdad? Sí, porque... ¿Tienes que se ve a poder? Ajá. Lo decía. No, es porque tenía yo hermanos. Y pues ustedes saben que luego las mamás se ponen preocupadas y nunca las dejaban venir. Le daba las manos para patir el pan a las chamacas. Entonces mi papá está allá todo el día. Este pan, mi papá lo trajo de la señora de Tejipilco. Y este pan está muy, muy bueno. Todavía no salía el de chocolate y por eso nomás trajo de ese. Dijo que todavía no. ¿A qué horas abre? Abre temprano, pero yo creo no había... O se le terminó, quién sabe. Yo creo que me gusta hacer, me gusta partir el pan. Así no lo partía mi papá con todos los chiquitos. En un plato. La fuentecita de mi papá, qué bonita está. Se escucha bien bonito. Nada más que el agua sí se ensucia bastante. Ahí también May y mi papá están de cuidanderos de la perrita de Josué. De Josué Lupe. Vamos a la fiesta de mi sobrina. Están las primas que están listas para la fiesta. Estamos comiendo unas ricas enchiladas. Les serví a las niñas primero. Come, Prissy, para que no te lo huele el aire. Aquí hay tacos doblados de frijoles. Este es caldito que se le echa a las enchiladas. Chiles de vinagre. Repollo, cebolla, queso. ¿Qué es lo que me voy a comer? Las enchiladas con una pata. Un taco doblado. ¿Cuál es el que yo traje? Este es el que yo traje. Este que trajo mi mam. Y lo vamos a comer ahorita cupcakes. Aquí andan jugando las niñas. Mira nomás dónde tienen terciada la piñata. Le están dando puro guamazo. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! Buenos días, estamos a un nuevo día aquí en la casa de mis papás. El día de hoy mis papás tuvieron cita con el doctor. Entonces me quedé yo sola aquí con mis niñas y con mi sobrino que ven que se quiso venir. Tener una piñamada y estando abriendo estas persianas de mi mamá. Ella casi siempre las mantiene cerradas. Pero a mí me gusta abrirlas cuando venga. Estas persianas son de esas que como de puerta, miren. Ya ven cómo se abren. Se ven bonitas. Solamente que sí ocupan espacio. Aquí entonces pues las vamos a cerrar. A ver mami. Vamos a cerrarlas como estaban. Para desayunos no sé qué voy a hacer. Hay huevo y creo que dijo mi maquillaje salchicha. Y también el otro día, bueno ayer o ayer, traje pollo y sobró pollo. Pero eso yo creo que lo vamos a comer ya para la hora de lonche. Uno cuando no está en su casa como que no se hallan a hacer las cosas o no sabe dónde están las cosas. Acá hay winnies. Pero no sé si son los que ella decía. Mi papá abrió estos cocos para que tomáramos ahorita en ayunas. Y dijo que estaban los popotes no sé dónde. Cuando él me estaba diciendo yo estaba ahí arriba. Me estaba diciendo desde acá abajo y yo le decía que es... Oh, aquí están. Vamos a tomar. Vamos a ver este coco. Oh, sí, están blancos. Este es agua de coco en ayunas. Son los cocos que mi papá trajo de Florida. Están bien bofitos. Yo pensé que iban a estar pesados. Bien bofitos que están. Creo que este de aquí es una tortillera. Oh, está bonita. Creo que costó... Se ve como que costó 400 pesos. Tiene 400. Para que vaya a México en diciembre a ver si me encuentro una tortillera así. Ayer en la casa de mi hermana la pasamos muy bien. Solamente que no grabe mucho porque mi hermana no es mucho de querer salir en videos. Ella casi eso no le gusta. No estoy segura qué día me voy a ir. A niñas me están diciendo que quieren ponerse aretes. Mi hermana me invitó a que vayamos a buscar el vestido de quinceañera a mi sobrina. Pero no sé qué día lo va a hacer. Por ahí se oye el vecino que anda cortando la yarda. Desde temprano andaban cortando la yarda el día de hoy. Y siento como que aquí en la casa de mi mamá me estoy levantando más tarde. Porque como las cortinas donde me estoy quedando están oscuras. Está oscuro el cuarto. En mi casa como mi cuarto entra toda la luz del día ya como para las seis y media. Y ya estoy despierta. Cuando llegue Iván ya está amaneciendo el día a las cinco y media. Cinco cuarenta. Ya para las seis y media ya como que no me puedo dormir. Y aquí me estoy levantando como a las nueve. ¿Te gustan las migas Kevin? Ya. ¿Qué? Andamos haciendo migas. Voy a poner tantita agua para hacerme un café. Yo no soy mucho de café. De hacerme café si eso. En mi casa es rara la vez que yo me hago un café. Voy a que se me antojó porque ya de cuentas como que vamos a comer chilaquiles. Esta salsa le di la receta a mi mamá y yo ayer para que la hicieran. Le salió buena. ¿Ya está lista para comer Prissy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muchas de esas tazas mi mamá las tiene desde que yo estaba chiquilla. A ver. Especialmente hay unas estas mi mamá. Estas especialmente. De aquí. Yo me acuerdo yo cuando estaba chiquilla me daban unas fiebres. Y me acuerdo que a veces Josué entraba a mi cuarto y decía, Josué tráeme agua. Porque como tenía yo fiebre tenía mucha sed y me traía agua en esta taza de aquí. Me acuerdo bien. Voy a tomar en esta taza que me trae recuerdos de mi niñez. A mí se me hace que esto ya está porque mira. Voy a servir agua para mi café. Nada más poquito. Aquí mi mamá tiene este café. Es café instantáneo y tiene azúcar y no sé si tiene leche para el café. Vénganse a sentar para que coman. Con los tenedores en la taza para que coman. Ahorita ando limpiando aquí la casa de mi mamá. Porque ya tenemos aquí el sábado. Bueno, el sábado de la noche. Ustedes saben que los niños pueden llegar a ensuciar y eso. Y huele la cocina puro fabuloso. Miren, porque ustedes saben que a mí me gusta limpiar con fabuloso. Voy a sacar este tapete. Bueno, lo voy a sacudir. Hoy pasa la basura y tengo que sacar la basura de arriba del baño. Hoy, la buena es que vine para afuera porque está la basura de afuera. La voy a sacar. También tengo que limpiar el baño de acá arriba. Voy a limpiar el baño de acá abajo también. Ahorita voy a sacar la perrita rosita. Necesita salir al baño. Creo que ya me ganó la basura. Acaba de pasar una. Nada más que no sé si es basura de reciclo. Aquí llevo la basura del baño. Y aquí es muy diferente de cómo ponen la basura. Todavía no pasa nada más para sola de reciclo. Todos ponen la basura en la calle. Ya también hay basura en la calle. Pasan y se la llevan. Es el bote de basura aquí. Aquí se ve que trajeron una bolsa con cosas de rositas. Shampoo, toalla y me dan ganas de bañarla. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Shampoo. Va a costar bañarla porque sí está media stinky, stinky. Ya la sacamos acá afuera a ver si se popotea. ¿Cuál, Rosita? ¿La oís ladrar? El oso aquí le anda diciendo, bueno, y esa bola de pelusa que es él. En la mañana se popoteó en el cuarto de las chamacas. Le anda grullendo. El día está bien bonito y creo que ayer estuvo mucho más caliente que hoy. Hoy no se siente tanto el calor como otros días. ¡Rosita! ¡Rosita! No se siente tarde. ¡Rosita! ¡Rosita! ¡No se siente tarde! ¡ triouschal! Música Mira, ahorita vamos a cenar con unas memelas que acaba de ser mi mamá Frijoles guisados, huevo con salchicha Queso y crema Vinimos a comer aquí con mi cuñada Chela Miramos a las alitas Y vamos a comer alitas y chicken tenders Las chamacas les encantan venir a las alitas Acabamos de llegar al Old Town Mall Que es donde Carmina se fuera Y venimos pura mujer Ay, este chor se me pega No está tan, 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 tan calentote, ¿verdad? No No, decir, estas locas, ¿por qué trencaban? Pasamos a la tienda de Oni Vamos a ver qué encontramos aquí Que le dice que me veo bonita con esta ropa La Priscila se agarra unos zapatos que se quieren medir Yo necesito comprarle como estos Porque estos quedan con todo Estos de aquí también se me hacen bien bonitos Y quedaría también con todo Pero en especial quiero comprar uno de estos Pero no hay de la talla de Priscila Mira estos de limones, qué bonitos están Wow, Priscila, hasta le queda tu vestido Vamos a mirártelo, siéntate aquí Siéntate aquí, mira Chela, mira estos Ay, están bien bonitos Ajá, están bonitos Le quedan a Priscila ahorita Ajá Mira qué bonito, qué bonito se le miran los zapatos Pero le quedan apenas Le quedan bien, pero los va a dejar bien rápido Nada más los dos para estos meses Ajá Yo quería comprar estos de limón Miren qué bonitos están Pero no, no los tienen No tienen de la talla de ella Ahorita vamos a buscarla Ahorita estén en otro lugar Vinimos a Claire's porque supuestamente las niñas quieren ponerse aretes Pero ya que estamos aquí se están echando para atrás Kayle dice que le da mucho miedo y no sé qué tanto ¿Y eso qué es, Priscil? Venga Ok, la segunda dice que se van a agarrar los aretes Y anda viendo a ver cuál Anda bien nerviosa ¿Tú, Mimi, te vas a agarrar aretes? Ok Andamos aquí en los yogures y Priscila si la dejo agarrar puro dulce Tienen todo esto para que te pueda servir Luego hay fruta también ¿Qué es donde te sale? ¿Cuánto sale? ¿25? Estos son chorritos Que prenden pero no sé por qué no están prendidos ahorita Y ahorita nos vamos a sentar acá para comer los yogures que traen las niñas Una, dos, tres Una, dos, tres Una conserva Que tengo ganas, ya tengo mucho tiempo que no como conserva de mango Entonces la voy a hacer de estos dos mangos Ya empecé a pelarlo, miren Lo voy a pelar ¿Se le hace más fácil pelar con cuchillo que con pelapapa? Sí Y yo no, yo tengo que pelar con pelapapa, yo no puedo con cuchillo Y yo con el pelapapas casi no Mi mamá hacía conserva allá cuando yo estaba chica Ella hacía la conserva pero hacía mucha una cazuela porque eran muchos, era en tiempo que había mango maduro y ella hacía la conserva bien buena que estaba y de ciruguela también ¿Y con qué se la comían? ¿Pura? Así nada más Pero también yo he dado en hacer este, no me recuerdo si ella hacía eso Este atole blanco con sal Con boquita sal y ya le echas de este está bien bueno Entonces no se lo comían con pan como mermelada No, este pan ni lo conocíamos El pan de barra no, nosotros no conocíamos ese pan Miren ya lo pelé Un mango, ahora voy a pelar el otro A mí me encanta la conserva Y como les digo con atole blanco Está bien rico Espero que estén dulces los mangos Si no como quiera le voy a poner azúcar Azúcar morena Ya rebané el mango, miren De los dos mangos se hizo más o menos Aquí el agua No es mucha agua Como son dos mangos nada más No le puse mucha agua Es poquita Es como una taza Entonces le puse canela Y ya aquí le voy a poner el mango Ya lo puse en la olla En la cazuela Y ya aquí se va a cocer Ya tiene la canela Y le voy a poner el azúcar Este es el azúcar que voy a usar Es azúcar morena Es como pinocino Vamos a ir a cenar unas hamburguesas con mis papás Ya tiene bastante tiempo que no hemos ido allí Creo que hace un año fuimos Vamos a ir al Enina Hoy me gustan las hamburguesas desde ahí Nada más que están bien chiquitas Mi papá va a manejar mi camioneta por primera vez Y yo me voy a sentar acá con las niñas Tiene que acomodar el sillón Sí, lo tenías todo para acá ¿Eh? ¿Has manejado tú? No, pues ¿por qué? Mi papá maneja Su primera vez que va a manejar la troca Vamos a manejar a su achulada Huele bonito ¿A qué huele? Algo bonito Está bonito esto Eso me lo dio Lili Que trajo ayer por allá Al último venimos llegando aquí al Crackle Barrel Dimos vuelta tras vuelta Venimos acá en un Crackle Barrel Vamos a desayunar Y ahora estoy dando vueltas con un mollote Pero, ¿por qué? Aquí venden todas estas bancas de aquí Y puedes jugar ahí chess Y al entrar Al entrar tienen una tienda Bien bonita con muchas cosas Qué bonita tienen aquí la tienda Mmm, qué bonito huele Huele bien bonito Mira, de esta traigo yo en mi troca Que te dijo que huele bonito Lo pones en tu troca O puede comprar muchas Y las ponen en la casa, en la entrada Y huele bien bonito Por eso huele mucho aquí por todas estas Estas son las que huelen bien morir ¿Huelas? Con ese paquete que compre Uh, le huele bien harto Yo nomás traigo una Una de estas Miren, este es el tipo de comida que venden aquí Y ya nos trajeron nuestra comida Mi mamá se pidió un... Unos filetes de pescado Y paron unas pechugas Se ven buenas Sí, es rico El color de este estilo Como para ir a la playa Como un... Ir al... De vacaciones o algo Está bonito A mis papás andan admirados Viendo todas las herramientas Que tienen aquí de diferentes Andan viendo ahí ellos He encontrado en este perrito Oh, está echado Aquí tienen bastantes velas A mí siempre me han gustado las velas Nada más que no tengo muchas Tengo como unas tres mamás Pero miren cuántas velas tiene de aquí Mi papá se va a llevar de estas Para que huela su camioneta Estas son tres paquetes por $5.99 Tienen de diferentes olores Huele bonito a estas Estas de aquí Qué bonitas están Mira esta jarrita pa'l té Está bien bonita también Esta cazuela grande A según ella le anda buscando Cuánto A la jaja Dice que cuesta $2,000 Así se ve el restaurante De noche Con todas las luces Me gustaría haber tenido yo Un patio así de bonito Con luces Grande Le compré este La prisa Y donde fuimos a comer Tiene Cambiecillo No pierdas la llave Porque si no Ella no la hace poder abrir Les voy a enseñar Cómo quedó ¿Cómo se llama? ¿O la conserva? La conserva Que hizo mi madre mango Así es cómo quedó La voy a probar Esa llama que está buena Ya la probé Se ve como si fuera durazno Ahí está la cocina Está bueno Me echó canela Está buena Buenos días Aquí está la mermelada Y el atole Que les dije que iba a hacer Ya me lo serví en mi plato Es atole de maíz Atole de maíz No lo hice dulce El atole Porque la mermelada Es dulce Entonces Nada más Hice atole de maíz Y le puse poquita sal Y va a estar Como dulcecito Y salado Un poquito salado Mi madre se lo va a desayunar Con eso va a desayunar ella Con atole y mermelada Las niñas van a almorzar Una sopita de fideos Con papas Buenas tardes Estamos a viernes Hoy es mi último día Aquí en casa De mis papás Acabo de llegar a la panadería Porque vengo a recoger Una orden Que hice Hoy temprano Porque vamos a ir a la casa De mi cuñada Chela Y pues voy a llevar pan Entonces ahorita lo voy a recoger En la panadería De Júpiter Aquí ya vine por el pan Con la señora ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Lala Doña Lala Y aquí venimos a recoger La orden que hice Hablé nada más por teléfono Y ellos me hicieron el pan Mire son 35 piezas de pan Conchitas ¿Y cómo dice Que las puedo hacer Para que no se me hagan duras? Las tapas con una bolsita De nylon Tapas bien todo Y ya mañana Te amanecen bien suavecitas Mi reina Ok Aquí si quieren pan Aquí en Nunca La señora Ese pan bien rico Para que vengan a ordenar Tu pan Pueden llamar para ordenar O pueden venir aquí ¿Siempre tienen pan? ¿A qué horas abren? Abremos Ahorita que están de vacaciones Los niños Estamos abriendo a las 8 Estamos flojeando Pero ya de las 8 Para adelante Ya empiezan a venir todos Ok Y ya hasta las 7 de la tarde Ok A las 7 de la tarde cierran Aquí voy a poner La información de la señora Para que vengan a su panadería Y les prometemos Que les va a gustar Porque está bien rico Tiene como un saborcito A canela O algo así No sé Bien bueno Casero Ajá Ya traigo aquí Mi cajota de pan Y les voy a enseñar Y les voy a enseñar Miren Así se llama la panadería Panadería Tejupilco Y es aquí En este local de aquí La señora es bien buena gente Nos pusimos ahí a platicar Si viven aquí Cerca del área Para que vengan aquí A su pan Está bien Bien rico Les prometo Que les va a encantar Me dijo la señora Que si ha llegado gente Que dice que ve los videos Me da gusto por la señora Porque si se lo merece Porque tiene muy rico Rico pan Ahorita vamos a ir A la casa de mi hermano Erick Y mi cuñada Chela Porque vamos a estar Celebrando Algo de los papás Como yo ya me voy Mañana en la mañana Vamos a hacer aguachiles Cóctel de camarón Y a mi me tocó Llevar El pan Me tocó Llevar Sodas Y compré jugos Y me tocó Llevar Tostadas Las tostadas A mi mamá Le tocó Llevar El queso La crema Y la salsa Y ahorita voy a sacar Las cosas Ojalá Y no se hayan Hechos hielos Porque imagínense Chela me dijo Que comprara Una coca Y luego una de sabor Y jugos Para los niños Y ahorita voy a echar Toda la camioneta Antes que se me olvide Compré la spray Compré estos dos Paquetes Para los niños Las cocas A mi hijo Chela Que llevara Tres paquetes De tostadas Ella tiene otras tres Aquí llevo Treinta y cinco Piezas de pan Que son conchas Compré estos Cupcakes Que Prissy Dijo que comprara Para llevar Para los niños Y Estas galletas Mi mamá Por acá Tiene bolsa Si vieran yo Cuánta bolsa Tengo Y mi mano Es mucho De guardar Bolsas Que me lleve Esta de arroz Entonces vamos a comer Bien Rico Iba a ser a las seis y media Pero Chela me dijo Que mejor de las siete en adelante Que porque todavía está bien caliente Este vestido que traigo un puesto Mi mamá me lo dio Es un vestidito flojito Que se ve así Tiene todo el día Diciéndome que ya se nos hizo tarde Y que no sé qué Pero ya está lista Y ella se quiere llevar Sus zapatillos De plástico Ahora vamos a echarlos aquí Ven Prissy Vamos a echarse a la troca ¿Le dejó la troca con llave o no? Estamos a punto de salir Acabo de amarrar a la Prissy En su asiento Yo me voy a sentar Atrás con las chamacas Mi papá va a manejar Y pues mi mamá Se va a ir enfrente Aquí va Miki Las niñas Ahora yo voy manejando Y acá va La jefa miren Les voy a mostrar Cuánto fue que le eché A esta camioneta De diesel Miren 168 dólares Ustedes creen señores Aquí está el diesel a 5.59 Híjole Ya se está poniendo igual Que allá en Florida Si estaba en Florida También me dice Bien caro Pero que más le hacemos En vez de bajar Va para arriba ¿No es que en California Está más caro? ¿Eh? ¿Floria así? California Oh, California Sí, supuestamente Está más caro Oh, sí Bueno Si te mal Esa nos va Venimos llegando aquí A la casa de Eric Y aquí estamos En la parte de atrás Así es como se ve Bájense girls Ojalá que no les pique Los zancudos Yo traigo Bastantísima hambre Ahorita voy a bajar El pan primero Y después voy a venir Por las horas ¿O está cerrado? El cemento Para acá Ahí viene Eric A deslaquear Su troca Vienes arriba Del pan ¿O traes pan? Sí, traje pan En vez de pastel Sí, traje pan Sí, traje pan Sí, traje pan Hola Mi hermano ¿Por qué está grabando así? Mi pata bien gustoso Con la camioneta Dice que él la quiere Y que no sé qué Le queda bien a usted Yo me miro bien Nada más que digo Que esta troca Es bien ruidosa Voy a bajar las horas ¿Pues jugos también los vas a echar ahí o no? No De buenas que ya se bajó el sol Estas torcitas de aquí me gustan Dicen que son para los zancudos Recogí el cabello porque está bien caliente Y me gustó bastante La cocinita Me gustó bastante el patio que hizo mi hermano Eric está bien, bien bonito Ahorita vamos a agarrar los aguachiles ¿Qué huele? ¿A qué huele? Huele como a Como a fresa pero Como a candle Panapos ¿O esta? Oh, tiene así como arriba Yo dije, ¿va ole a shrimp? No Nada que huele a shrimp ¿Hiciste un cheesecake? Vino un niño a vender aquí Oh, sí Pasa a vender como cada mes Y le compré uno Se ve bueno Ya tenemos varios postres Voy a llevar un cuchillito para el aguacate Aquí están los aguachiles queso chela A ver cómo sale ¿El cóctel ya lo sacaste? Ya, el cóctel ya Ok ¿Te ayudo con el cuchillo? Sí, algo más iba a llevar ¿Qué sería? ¿Sal? ¿Las cucharas ya tienes? Ah, ya las cucharas Sí que está ese de sugar Y aquí ese de sugar Ok Vamos ahora sí para afuera Ya para comer ¿Qué dijo? ¿Qué? Tronó el cielo Laje No escuché No oímos nada Por eso se ve así Mira cómo se mira que va Se mira como que quiere llover Pues sí necesitamos la lluvia ¿Es verdad? Se está dejando venir el aire Porque ya quiere llover Se siente bonito como quiera Mira qué riquita batallando Esta ya se soltó Ya estamos todos aquí comiendo comida bien Ya se vinieron de comer Tenían que estar comiendo Y la prisa se le cayó la chonga Y aquí traigo jugos Para los niños Y ahora Están troles Ahora sí me voy a ir a comer mis hostadas Porque ya tienen que me las hice Y yo creo que se me están haciendo bien aguadas Porque no me las he comido Aquí andamos comiendo ya Puzzles, pan, pie pie Nos vamos a hacer un chocolate buenito ¿Dónde está? ¿O de aquí sacan agua? Ajá, ¿Nomás lo pones aquí? Mira, yo estoy bien trolis No, pon el vasito aquí A ver Y luego le cierras Oh, ya tiene el agua ahí Y le puchas la mitad El en medio No, nomás vi quejo Porque a veces sí se llena No, yo nomás quiero poquito O con este te vieron No, yo me quedo con esta Miren, aquí es como va el pan Nada más han comido como dos piezas, ¿no? Tres, cuatro Vamos a durar toda la noche Para acabarnos eso Ajá Yo creo yo ya con ese Ok, lo voy a poner Una, dos, tres Estamos abajo Ah, miren Y las chocolate abuelita ¿Se lo he hecho todo? Sí, sí, todo Aunque agarre poquita agua O echa la mitad y ya le va ¿La vas probando? No, no, no Aquí está el conejito de Betsy Y le pusieron esto Porque iba a empezar a llover Ahorita ya vamos a empezar a limpiar Porque ya son las doce de la noche Y Eddy tiene que ir a trabajar Tuvimos un buen tiempo Y comemos bastante, bastante Chala le trajo lechuga A ver si come Mira, Lucena Ándale A ver, quiere que me quite Al día la va volando A ver si queremos que nos andamos pidiendo a sus tremitas Que ya nos vamos Betsy, dile bye a Betsy y a Andy Ya nos vamos Bye Dice bye Ya todos estamos parados Para dar salida Ya damos pan, tortillas y harina Que me trajo la hermana Naya Muy buenos días ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien Aquí con nosotros ya se llegó el día De yo regresarme a la casa con las niñas Estuve exactamente una semana Llegué el sábado pasado en la tarde Y hoy estamos sábado en la mañana Y pues viene siendo una semana después Y... Uy, esto no es Ok, ahorita no Voy a agarrar una bolsa de basura Esas grandes Para echar la ropa sucia Aunque la ve dos veces Entonces no llevo tanta ropa sucia Solamente lo que nos quitamos antier y ayer Anoche pues La policía ya está bien contenta De regresarse a su casa Ya desde hace tres días Se me está diciendo Que se quiere ir Que se quiere ir Mi madre temprano Anda regando sus plantas Todos los días Se levanta a regar sus plantas Todos los días Se levanta ahí a regar sus plantas Y anda con su sombrero Porque pues ya está bien caliente afuera Me pongo a pensar Como esta antes era mi casa Y ya no Ahora tengo que Guardar todas mis cosas Para regresarme a mi casa ¿Cómo cambian las cosas? Prissy me andabas tumbando Vengas Sí, tráete la bolsa Tráete la bolsa que te digan No, estén peleando Chitas, de veras Vamos a echar las cosas a la camioneta Desde que yo me casé Siempre ha sido mi vida así Que siempre traigo mis molotes De aquí para allá De allá para acá No me acuerdo que antes seguido Yo venía a la casa del papá Cuando recién me casé Este A ver, nomás las bags van a ir acá atrás Dámelas para cerralas No me acuerdo Si venía seguido o no venía seguido Pero cuando recién me... Ey, vayan a cerrar la puerta de allá Por favor, se van a meter las moscas En la casa de grandma Sé que cuando me casé No regresé a mi casa Hasta como después de un mes Aquí en esta bolsa blanca Llevo toda la ropa sucia Que no es mucha Y ya esta morral Me la voy a llevar allá en frente Porque pues traigo Hay cosas sueltas Y no quiero que se me vayan a... Manillas aquí ya andan listas Pues listas para irnos Mi papá no está Mi papá no está Se tuvo que ir a trabajar No sé si va a llegar Antes que yo me vaya No creo porque ya A un poquito ya me voy a ir Nomás vamos a comer Aquí ya andamos desayunando Porque ya nos vamos a ir Mi mamá nos hizo unos sándwiches Aquí ya le di la mordida Necesitimos sándwiches Para que comieran algo Gasolina y el chat Si así nomás se van a hacer Derecho para Pues eso les va a dar hambre Padre mira Mi hija Mis nietas Padre van a dar salida A su hogar Señor Y Next Next night Go to Ya estamos saliendo aquí De la casa de mi mamá Ya nos despidimos Y todo eso Solamente que no grabé Esa parte Van a ser las 12 ya Y yo supuestamente Que quería salir Como a las 8 Y nada Que nos quedamos dormidas Y pues de aquí Que limpiar al cuarto Todo eso Yo soy bien pastuda Para todo Entonces se me hizo tarde Pero va Ni modo Espero que no haya tanto sol Porque se ve ahorita Medio nublado Mi mamá Allá está viéndonos Se mira medio nublado Y como la camioneta De nosotros No tiene los vidrios oscuros Entra bastante el sol Y se pone bien caliente Allá se queda mi mamá En su puerta Viéndonos como nos vamos Bueno si ya Vamos rumbo a nuestra casa Agarramos camino Que Dios nos cuide Nos guarde Nos proteja De todo peligro Ahora yo experimento Lo que mi mamá sentía Cuando íbamos a visitar A sus papás A México Y nos teníamos que ir Me acuerdo que mi abuelito Mi abuelita Se quedaban en la Ahí en la puerta Viendo como nos íbamos Nosotros nos poníamos A chillar Y todo eso Pero lo bueno Que nosotros estamos cerca Y pues podemos venir seguido Pasamos a la gasolinera A comprar aguas Las niñas van a agarrar Unos taquis Y Priscila no sé ¿Qué quieres Priscil? No vamos a comprar dulces Agarra un snack Priscila se pone sus mollos Y quiere agarrar fuerzas Que dulces Y no sé qué Oh no le digo que no Estos que están aquí Están bien ricos Voy a agarrar uno de coco Estos están bien buenos Este es el que me compré Es leche de coco Con nata de coco Y está bien bien rico Tiene trocitos de coco Yo cuando viajo Con las niñas Les pongo estas historias Que se llaman así Adventures in Odyssey Si tienen niños Que entienden el inglés Les pueden poner estas historias Solo buscan en Google Adventures in Odyssey Y están bien bonitas También les pongo Las historias que puedes buscar En YouTube Que se llaman Tu historia preferida Están bien bonitas Las historias también Se ve que pasó Un accidente O algo aquí Se volteó eso Esa es la razón Por la que Cristo Dice Dios dice Hay un traficalal De allá para acá Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Mira a mí me gusta Pasar mucho Por estas rancherías Que tienen A veces las tienen Bien cuidados Ahorita Como que se ve Medio descuidado Este camino Que yo paso por aquí En el tiempo de las aguas Se pone bien Bien bonito Es un paisaje Muy bonito Para ver Miren ahí Hay agua Lo único que no me gusta Es que es de ida y venida Y me da un poco de miedo Ya vamos entrando aquí Al pueblo Donde vivimos Las niñas ya vienen bien contentas Porque vamos a llegar a la casa Ya pero entramos A nuestra calle Su papá quiere que cierren Los ojos antes de llegar Porque les tiene una sorpresa Pero ellos más o menos Ya saben que es la sorpresa Y ahorita les abrí las ventanas Cierren los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Miren aquí Vamos llegando a nuestra casa Cierren los ojos No abran los ojos hasta que yo les diga. En nuestra casa como se ve. Ya va saliendo un Ivan. Pásame hinchan bien peor los pies. Bien hinchados. Pásame las chanclas de Apple. Traigo el short desabrochado. Vengo bien hinchada. Ni me caben los zapatos de hinchada que vengo de los pies. Dejé las ventanas abiertas. Vamos a ver como tiene la casa Mr. Ivan. Conmigo es limpio. Es porque estás aquí solo. Por eso. Tiene todo limpio el hombre. Mimi ven. Mimi ven. ¡Guau! ¡Guau! Aquí está el trampolín que compró Ivan. Que tiene agua. Ya lo tiene inflado y todo. Solamente que llovió anoche y está medio aguadito. Acá. ¡Guau! Tiene agua. A ver como se siente. Uuuu. Se siente rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!